Una creación muy compleja, muy problemática, nosotros jamás tenemos, pensamos igual que otra persona, para una persona tal vez el día le es muy agradable, despertó contenta cantando, chiflando, ve, el sol ve todo hermoso, pero otra persona dice, está feo el día, hoy dice, el sol está muy caliente, en sí hay personas mis amados que ven las cosas de diferente manera, hay personas que pueden realizar un trabajo muy fácil, ¿por qué? Porque tienen capacidades, porque Dios nos ha dado un pensamiento para desarrollar actividades, pero a algunos se les es difícil y para otros les es fácil, mi amado, dicen, no, miren, háganlo de esta manera, dicen, ah, de veras, qué bueno, ¿verdad? Pero para otros es muy difícil hacer las cosas, mis amados, así es que el ser humano, en verdad, tiene muy compleja su tarea aquí aquí en la tierra, ¿por qué? Porque a veces por cositas muy pequeñas, en verdad, se molesta, se enoja, pero la otra persona, pues a lo mejor ni pensaba decirlo, pero se le salió de la boca y aquella persona, pues lo ve mal, de diferente manera, pero yo creo que hay personas que dicen las cosas sin ofender, sin querer ofender, obviamente, que luego se da uno cuenta cuando quiere uno ofender o cuando no quiere ofender, así es que el Señor vio que el ser humano estaba solo y de esa manera nace precisamente la amistad, de esa manera nacen los amigos, mis amados, así es que la gloria sea para el Señor.